Póker Sports Radio Muy bien amigos, segundo bloque de Póker Sports Radio Estábamos charlando fuera del aire Bueno, estábamos comentando nuevamente la mano Cosa increíble ¿Usted tiene algo parecido? ¿Qué le ha pasado en algún momento? Yo tengo una peor Rápido Muy rápido A la cuestión de 5 o 6 años Me junto con mi amigo Gallardo ¿Tenía pelo usted? No Pero si vamos ahí con estupideces, hablamos No se trata de estupideces Me junto con mi amigo Gallardo Agarro la notebook Me voy a su domicilio ¿A mí o no? No, 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 al de Gallardo Estoy hablando de Gallardo No, al acuario no Llevo la notebook Se había comprado un LSD, recién salía, no sé qué ¿LS o L-S? LSD Perfecto Conectamos el cable HDMI Había un torneito el domingo Bodog Una vieja sala No sé, el Bain 400 dólares A la pelota ¿Usted estaba? ¿Tenía banro por eso? Sí, le sobra Gracias a Dios, sí Bueno, el tema es que lo ponemos en la pantalla grande Empieza el torneo 50 inscriptos no más Hay una fortuna Dijimos, nos lo comemos crudo Antes de eso Vamos a almorzar bien Vamos a tomar algo Hoy es un domingo de torneo Felicidad Empieza todo Sortea en el botón As Estamos en el botón As es As, no, un as Para soltar el botón Ah, tiene razón Tic, 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 tic Mi primera carta As Tic, 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 tic As Segunda carta As Bien Perfecto Vamos, nen Estamos en el botón Fall, 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 fall Reyes Epa Re-reyes Re-reyes All in Call Primera mano del torneo As es Reyes A todo esto yo le venía diciendo, Sergio Por favor, que tenga reyes, que tenga reyes, que tenga reyes Reyes tenés Flop Re-re-4 Nada más que hablar 14 segundos duramos Ah Y te quejás del de 11 dólares Bueno, cosas que pasan, amigos Viva el póker Por eso es tan lindo, creo, este deporte, ¿no? Sí Bastante empomante Bastante empomante ¿Cómo empezaste vos a jugar? ¿Tuviste empomadas de principiante? Sí ¿Hace cuánto te venís empomando? ¿Cómo empezó el primer empome? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Será cuando cumplí 18 y conocí el casino? Claro Pero con otro juego El póker medio que salvó un poquito el empome Pero te seguís empomando Bien Vamos al póker ¿Cuándo llegaste? ¿En qué año llegás al póker? A los 19 Más o menos Sí, en diciembre del 2008 ¿Y arrancaste online o arrancaste en vivo directamente? Vivo En vivo Online no Torneito así Tipo como decís vos Claro Este que me gustó Me inscribo Claro Pero jugar en vivo Levantar los naipes Era lo que me gustaba en ese momento ¿Y cómo fue esa primer Esa primer La primera vez que te sentaste en una mesa La primera vez que me senté en una mesa Fue en Mar del Plata Me acuerdo que las cías eran 1 o 2 Caja de 200 Claro Genial Para jugar El principiante Primera mano Así par de 5 Y qué sé yo Sube uno a 20 El otro dice 60 Y no sabés qué hacer Claro O sea Es así Ya conocías las reglas Y me fui pelando en ciegas Claro Pero es así Y así ahí empezás Después Bueno Pasó lo que pasó Tuve la bomba No, no, no Pasó lo que pasó Tuve la bomba Sí, tuve suerte Porque yo lo gané Sin saber jugar al póker O sea ¿Sos amigo de Fernando Zucotti tal vez? Bueno, historia bastante parecida Pero Fue bastante increíble La verdad que ¿Y cómo fue? Bueno, empecemos Detalles Qué es lo que ganaste Primero Qué es lo que ganaste Yo Igual hay un día anterior Que yo jugaba en internet Más o menos 3, 4 meses al mismo tiempo Y jugué un torneo Y salí Mi primer premio grande Salí segundo En un 2 dólares con 20 6 max Gané 900 dólares Bien Estaba re contento Bajé la ficha de Poker Star Porque me pelaba Bien Automático 800 dólares Le bajé y me quedé con 100 Perfecto Y bueno Yo en esa época jugaba a la ruleta Uff Automáticamente esa plata Se fue Desapareció Y me quedaron los 100 dólares en la cuenta Y eso pasa por no jugar el 20 Sigamos Estaba en el hipódromo con un amigo Pelado los dos Volví a casa Y le dije Al que me bajó la ficha Pásame 100 Que eran los 100 que me quedaban Que quiero jugar Me quiero desquitar Entro Y entro a perder Pierdo 60 dólares Digo Que hago Torneo 11 más recompra Ya fue 11 Caja doble Adón 31 dólares Pelado Cero en la cuenta O sea Cosa que si no cobro No tengo más para jugar Bueno Ahí pasó lo que pasó ¿Pero qué pasó? Cuéntale a la gente Salí primero de 8500 personas Y cobré 50.000 dólares ¿Por qué a mí no me pasa eso? Porque vos sos un fish Una suerte A tal punto que les cuente una mano Así, rápido No, no, no Con todo el tiempo No, no, claro Exacto 15 jugadores quedan Uno va a bolín Y uno me está Un amigo muy amigo Se llama Chelo Me coachea por el teléfono Porque ya quedan 15 Ya alguien me tiene que ayudar Tengo par de 5 Uno va a bolín Y yo tengo par de 5 Y las quiero tirar Me dice No, pagá, pagá Pago Baja, haz rey de tréboles El flop es J, 10 de tréboles Y otro 10 En cuarto un 2 En quinto un 3 Gano ¿Entendés? Gano esa mano Ya está Entra la mesa final Chip Lider Y con el amigo Coachea ¿Cuánto tiempo te llevó El torneo ese? 5 horas y media 5 horas y media 50.000 dólares En 5 horas y media 10.000 dólares por hora ¿Y en tu casa Estabas solo? No, estaban todos durmiendo Bien Bueno, calculo Que cuando quedaban 20 Se fueron levantando todos No, no, no Ah, te la querías comer solito Que no venga No, pero te pone Es molesto Vos estás concentrada Y te viene toda la familia Que no entiende nada Y no, ¿y por qué perdiste? Está bien, ya llegamos Cuando había 15 Pero ¿Cómo empezó la historia? ¿Siempre vas veteando? ¿Con suerte? En una mano Mirá, yo tengo mucha gente Que sabe mucho del juego En su época sabían Muchísimo más que yo Ahora saben más que yo Pero yo aprendí bastante Hay una mano Que yo tengo dama 10 Y subo y me resube Yo le digo Me está mintiendo Me está mintiendo Y clavo la caja ¿Viste? Y me paga el toque Con as rey De corazón Igual a dama Corazón, corazón Y aguanto, gano ¿Entendés? Después yo 4 o 5 Me mando una jugada Y el otro par de J 4 o 5 ¿Entendés? Todas manos así Era tu día Todas manos así Pero digamos Vos hasta Hubo suerte Hasta ese momento No tenías mucha experiencia En lo que se enfoca Tenía experiencia Pero como A ver En el casino Levantar las cartas Y jugar contra Jugar en vivas La computadora La computadora Es otro nivel Se sabe que en la computadora Están los mejores jugadores Que juegan a varias mesas O sea Es otro nivel Totalmente distinto Vas al barco Y te podés Llenar de plata O empomarte Depende Lo que pasa es que Al ser una mano sola En el barco No tenés revancha Te badvitean ¿Entendés? Te pegan en la quinta Y no tenés revancha En cambio En las mesas Jugás 20 mesas al mismo tiempo Perdés 10 Tenés otras 10 Para revanchar Convengamos que vos Compraste varianza Para 5 o 6 años Exacto No nos vamos a estar quejando Para que no volvetean Claramente Y después de esto No sé Mejor Pasemos a lo largo Del torneo ¿No? Repasamos Sí, sí Vamos a repasar Un poco el torneo Bueno 8000 Entonces 8000 personas Empezaste a jugarlo Pasan estas manos Te vas posicionando Siempre estuviste en la media Siempre estuviste bien Hubo momentos Cuando quedaban 300 Iban en el puesto 50 Cuando quedaban 100 Iban en el puesto 30 ¿Entendés? Siempre te mantuviste Mitad de la mitad Mitad de tabla para arriba Y cuando quedaban 50 Iba tercero O sea, ahí ya me puse ¿Y alguien sabía? ¿Y cuándo pensaste? Pero que la conteste después ¿En qué momento te diste cuenta Que por ahí Cobrabas buena plata Que lo podías ganar? Nunca Nunca se me pasó por la cabeza ¿Lo conocés a Leandro Rubinstein vos? ¿Leandro? ¿El que ganó Madero dos veces? No lo conozco personalmente No lo conozco personalmente Pero Un genio Dos veces pegar Madero No es fácil No La primera la pegó Como ganaste por el torneo Es un genio entonces Pero sí una historia Muy, muy similar A la de Fernando Zucotti ¿No? No, pero va a haber Después le voy a contar Va a haber una diferencia Bueno, vamos en un corte Amigos, recuerden que Nos pueden buscar a través de Facebook Como Poker Sports Radio Estamos jugando por la consigna No sé qué es lo que tiene gracioso Saber cuál es mi nombre Pero bueno Esa es la consigna ¿Cuál es mi nombre? Vamos a la pausa Y así de volvemos Poker Sports Radio